Desde este año, cada 15 de junio, se celebrará el Día de la Gastronomía Lambayecana. Así lo ha anunciado la asociación que busca que la provincia de Lambayeque se posicione como el mejor destino culinario de nuestro país. Y estoy planejando para una reunión con PROMPERÚ, para calendarizarlo y oficializarlo ya en el calendario turístico del Perú, PROMPERÚ. Desde el Museo Tumbas Reales, se lanzó esta iniciativa que contó con música criolla de fondo. Se eligió el 15 de junio porque en una fecha similar de 1822, Lambayeque recibió el título de Ciudad Generosa y Benemérita. La novedad es que ese día habrá 50% de descuento en todos los restaurantes y negocios afines que son miembros de la Sociedad Lambayecana de Gastronomía. Estamos más que contentos, estamos más que seguros que este sueño se va a dar realidad gracias a tu canal que fue el primer que nos entrevistaron en apoyarnos a este proyecto, a tu conductora del noticiero de la noche, de las 8 de la noche, porque fue una entrevista que se hizo viral y nos pudo ayudar a difundir. Muchas gracias a Cosmos TV por ser los primeros en decir ven y cuéntanos qué estás pensando.